Música Todo bendiga, soy la pastora Aquina Picón y pertenezco a la iglesia Centro Cristiano Trigo Limpio en la cual ya tenemos algunos años estando pastoreando. Ella es la pastora Aquina Picón. Ella va a la iglesia de la iglesia. Ella ha estado preciando por muchos años. En una plática, platicando con ellos, me di cuenta que ellos vivían de renta y si tenían un lugar para poderse construir una casa. Viene viendo las condiciones en las cuales está la casa, dije pues les damos la solicitud. Un tiempo hace, ella vino con esta familia para hablar y ver la condición. Y ella se ve su necesidad. Y por eso, ella elegió esta familia. Lo que yo espero después de que se haga esta casa con esta familia es que ellos sigan con la misma actitud de gratitud. Es gente que ama a Dios, es gente que es temerosa de Dios. Y yo sé que Dios ha sido muy bueno con ellos y es por eso que viene también esta casa. Ella quiere la familia seguir siguiendo a Dios. Ella espera que ellos sigan con el plan de Dios. Mi familia está compuesta por cinco personas. Mi esposo, Heiner. Mi hija, Génesis. Elías, Sofía. Y mi nombre, Azalia. La familia está creada por cinco personas. Su esposo y sus hijos. ¿Qué pasa si se construyó la casa? Necesitamos porque apenas íbamos a empezar a reconstruir esto, pero no tenemos ahorita todo el medio económico para hacerlo. Están tratando de revisar esta casa, pero no tienen suficiente recursos para hacerlo. Y pagamos renta. Y están pagando renta. Pues va a ser de mucha bendición, porque aparte es un patrimonio para los hijos y el hecho de dejar pagar renta ya significa mucho. Y pues vamos a estar muy agradecidos con Dios por la tremenda bendición, ¿verdad? Y pues a bendecirlos a ustedes también por el gran corazón que tienen al apoyar a familias como nosotros con necesidad. It's going to be a great blessing. They are going to be thankful for this blessing. They know that it is a great gift from God. They are not going to pay rent anymore, so they are glad for this. They are not going to pay for this money. Again, they love me, so they can curse people to fill in your office, you could justencies them in their homes. They are just there, so I just laughed the gap.